Que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el home Igualadas por un montón Pero cuando te la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Quien la viera en su casa Resulta como no Pero cuando te la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se revería Cuando se revería Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom, 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 boom Mueve ese cortito como sabes tú Dale, sí, dale, más, dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale, sí, dale, más, dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el son Y baila las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Quien la viera en su casa Lo siente como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella se vuelve Le encanta que la ve Cuando se revine Le encanta que la ve Cuando ella se vuelve Le encanta que la ve Cuando se revine Marruzo, maestro Con la lírica de Cassidy Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Es el reggaetón Yo sé que a ti es lán Ay Yo sé que a ti es lán